Música Estoy en el restaurante El Parianchi y es una recomendación de locales Les voy a contar un poquito de lo que me dijeron, ahorita vamos a entrar a la cocina Y es una fusión, o bueno el propietario de este restaurante Trae como una influencia bien interesante de Guadalajara Y vino y fusionó con estilo de Sonora Pero para no decirles más yo y mejor que sea Eduardo Que es uno de los chefs de aquí del restaurante Me voy a meter a la cocina, me dieron permiso Y vamos a conocer el alma del restaurante Eduardo, ándale, contigo me mandaron Con que eres el chef del Parianchi Algo de eso Algo de eso hay A ver, platícame por qué Primero que nada, por qué me mandaron al Parianchi Porque siento que estamos en un nivel de buen restaurante De buen comer, de buen sabor Lo que te voy a hacer ahorita en ningún otro restaurante Ni en ninguna otra ciudad Lo vas a hacer más que aquí en el restaurante este Música 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 Si viene a San Luis no tiene que dejar de venir a este restaurante Un restaurante desde empezamos desde desayunos, comidas, cenas, cortes Desde lo más sencillo hasta lo más fuerte Que es un corte de carne, un ribein, un tibó, New York, un desayuno Y todo lo que va a encontrar aquí va a encontrar con recetas originales de aquí del restaurante del Parianchi Segundo día en San Luis, Río Colorado Bueno, tercero, pero segundo que ustedes están viendo Y estamos en la Ciénega de Santa Clara Que pertenece a la reserva o que forma parte de la reserva de la biosfera De... Del Golfo Del Alto Golfo Y del Té del Río Colorado Del Té del Río Colorado Ella y Julia se las voy a presentar de una vez A mí no se me da esto de la guía Pero ella nos va a darle toda la información Para conocer por qué es importante Y pues por qué sería bueno que lo visitaran, ¿no? Si vienen a San Luis Queda como a una hora aproximadamente Entonces es una buena idea Pero para eso, Yuli Empecemos por cómo es que nació la Ciénega Para entender más o menos el contexto Y luego ya explicar por qué sería bueno que vinieran Bueno, pues estamos en la reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado Lo que nosotros vemos aquí es un tipo de humedal Que ha sido formado por causa del hombre Nosotros tenemos aquí en San Luis Un cauce del río Un río con agua Pero también todo el agua del Río Colorado Ha sido asignada a diferentes usos Entonces actualmente tenemos un río En su mayor parte seco En los años 77 se construyó un canal Porque parte de este acuerdo del Río Colorado Nos estaban enviando a México Por parte de Estados Unidos Agua, pero esta agua era muy salina Entonces fue como se realizó un acuerdo Se construyó un canal de concreto Y esta agua que no tenía tan buena calidad Se envió por este canal Este canal se llama Welton Mojau Y atraviesa el valle Welton Mojau En Arizona, en el sur de Arizona Y llega aquí a la parte de México Y estamos aquí en la cercanía Donde está el canal Entonces esta agua se envió Principalmente para no afectar El agua del río Colorado Y que tuviera mejor calidad Y aquí fue a través de los años Después del 77 Cómo se fue formando poco a poco Este humedal era pequeño Pero a medida de que fue llegando el agua aquí Pues fue haciéndose un poco más grande Si nosotros recordamos Cómo era el río con agua Nosotros tenemos como la misma imagen De lagunas Muchas especies de aves Y también aquí lo que predomina Principalmente es el tule Que es la vegetación emergente Entonces este tule También le brinda refugio A las especies Que hacen sus nidos Aquí también es parte De un corredor migratorio de aves Y aquí en todo lo que es La región del delta Tenemos registradas 380 especies de aves Y cada invierno Cada temporada Se pueden encontrar Entre 300 mil especies Aquí en la región Entonces este sería Como que uno de los sitios Muy importantes En todo el desierto Que tenemos A ver, platícame un poquito Sobre la temporada de caza Que es oficial Y legal en este lugar Ok, aquí Bueno, este lugar Lo administran los ejidatarios Entonces ellos tienen Pues sus UMAS Que es una unidad De manejo ambiental Y ellos ahí pueden realizar Algunas actividades Entre ellas ellos pueden promover Un poco lo que es La cacería legal Y pues lo pueden promover De una manera Para también mantener Un equilibrio ecológico Porque no se puede cazar Cualquier tipo de especies Y no tiene que ser Una que esté reglamentada Aquí se presta mucho también Como es una laguna Hay muchas especies También de peces Tenemos la lobina Tenemos la mojarra Tenemos carpa Hay tortugas Entonces aquí también se da mucho Lo que es la pesca deportiva Ok Entonces hay mucha comunidad Tanto de Mexicali Como también de Estados Unidos Que vienen y disfrutan la ciénaga Y algo muy importante Es que ellos realizan la pesca Que es el cat and release Que es hacer la captura del pez Y regresarlo nuevamente Como estamos en una reserva De la biosfera Tratamos de que es Impactar lo menos posible el sitio También puede venir la gente Puede venir a acampar A la gente que le encantan las aves O que les gusta explorar los sitios Aquí tenemos mucha variedad De especies de aves Que pueden conocer Se puede acampar Se puede hacer fotografía Entre otras actividades Ciclismo también Entonces realmente se pueden hacer Muchas cosas Y más que nada aprender Salir de la rutina Tener un lugar nuevo Para disfrutar Y más que nada Conectarte con la naturaleza Aquí los lugares Aquí en la ciénaga Realmente se ven muy buenos amaneceres Y los atardeceres También son increíbles Entonces realmente Los recomendados De este lugar Y algo muy importante Es que nosotros al venir Y conocer este tipo de lugares También pues podemos promover Que la gente de aquí De las comunidades De los ejidos Puedan apoyarnos Como guías de turistas Y ellos también reciben Pues una aportación O sería como una fuente De ingresos Para la comunidad Entonces realmente Es una cooperación Entre todos Es un gane-gane Y también yo creo que Viene parte de El aporte de la comunidad Engloba también Lo que es el turismo responsable Que es algo que También le queremos pedir Ya me incluí en el proyecto Porque Porque si se trata De cuidar y aportar Al mundo Yo creo que todos Tenemos que Hermanarnos No sé si existe esa palabra Pero que todos seamos hermanos Sí, sí, sí Y también Turismo responsable Que si vienen Por favor, por favor O sea Disfruten Que no sea para Para contaminar Ni para que se destruya Y que después No exista esto Muchas gracias Por la información Y por el paseo Nosotros aquí vamos a ser No, al contrario Esperamos que puedan disfrutar Y escuchar las aves Entonces lo que necesitamos Es ser un poquito Más observadores Cuando vengamos a la playa No nada más Vengamos a disfrutar Del sol y la arena Sino también Seamos un poquito Observadores Y vamos a poder Encontrar a nuestro alrededor Un montón de cosas que ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video